Pocas veces Tenemos la oportunidad de hacer un comparativo Entre dos modelos y en esta ocasión Tendremos los dos más recientes lanzamientos En el segmento de entrada Se trata del Renault Quid y el Fiat Mobi Dos modelos que llegan procedentes de Brasil Y que refrescan la oferta De autos urbanos en el país Con una configuración muy similar a nivel de equipamiento Versiones y precios Estos dos carros vienen a disputarse El liderazgo de los City Cars Frente a los conocidos Chevrolet Spark GT y Kia Picanto Bienvenidos a Autos de Primera Mi nombre es César Arboleda Y a continuación conoceremos las diferencias Entre uno y otro Los aspectos positivos y por mejorar Para que tomen la mejor decisión de compra De acuerdo al perfil de cada uno de ustedes ¿Cuál de los dos es más grande? Visualmente el Renault luce más imponente que el Fiat Y particularmente esta versión Outsider Frente al Mobi Easy que comparamos Si revisamos las fichas técnicas Encontramos que el Quid es levemente más largo Mide 3.680 milímetros Versus 3.596 milímetros que tiene el Mobi Y tiene mayor distancia entre ejes Que el Mobi Que es 2.423 milímetros Versus 2.305 milímetros Pero el Fiat lo compensa con una mayor anchura Y altura total Al conducirlos da la sensación Que el Quid es más compacto Mientras que el Mobi se siente un poco más grande De lo que es en realidad Y el equipamiento exterior Ambos modelos están disponibles en tres versiones Una de ellas de estilo crossover Que resultan muy equivalentes Pero si miramos en las versiones intermedias El Mobi saca una ventaja con sus rines de lujo Y las exploradoras Mientras que el Quid trae copas En todas sus versiones Y las exploradoras solo son para la versión full También tenemos luces diurnas en el Mobi Algo que el Quid no ofrece ¿Cuál tiene el baúl más grande? Recordemos que los City Cars Ofrecen una capacidad de carga limitada En el caso del Quid Ofrece 290 litros de espacio Mientras que el Mobi Es de 220 litros Pero hay algo aquí bien interesante Es que la banca trasera Al espaldar Se puede abatir en proporción 60-40 Para poder llevar Carga y personas a la vez Mientras que el Quid Solo se puede abatir la banca completamente Tengo estas maletas para demostrarles Cómo funciona Y qué capacidad de carga tiene cada uno Esta es una maleta de 23 kilos de viaje La puedo poner Plana Aquí va esta otra maleta Un morral Incluso tengo mucho más espacio Ahora vamos a ver Qué pasa con el Mobi Y así que ha demostrado La capacidad de carga De estos vehículos Y cómo son por dentro En ambos se percibe el sello De cada marca Con acabados similares Aunque el Fiat Parece estar mejor terminado Por su parte El Quid Es más colorido Que el Mobi En apliques Y tapizados Pero el tablero Del Fiat No se ve tan simple Como el del Renault Gracias a la mezcla De texturas Otros refinamientos Del Fiat Son los comandos Para vidrios Y espejos En las puertas Mientras que el Renault Tiene unos espacios Portaobjetos Más grandes En las puertas Y en la parte central Así como el puerto USB En la consola central ¿Si son carros cómodos? No habrá problemas De espacio En la parte frontal Y la posición de manejo Es relativamente cómoda En ambos Aunque las palancas Para la tapa De la gasolina Y el baúl Están mejor ubicadas En el Fiat Y el computador De a bordo Se ve con más claridad En este carro Atrás Ambos son estrechos Y solo hay espacio Para dos adultos Aunque en el Fiat Hay un poco más de espacio Para la cabeza Y los hombros Se destaca también Que en el Mobi Encontramos manijas De sujeción ¿Cuál está mejor equipado En seguridad? En este apartado El Quid se destaca Porque todas las versiones Equipan los airbags Laterales y frontales O sea Cuatro en total Y tercer Apoya cabezas Mientras que el Mobi Solo trae dos airbags Y carece Del apoyacabezas Trasero Ambos traen Frenos ABS Con EBD Y anclajes ISOFIX Un dato interesante Es que el Quid Trae en la versión Más equipada Protector Para el carro ¿Cuál viene más equipado? Prácticamente Estamos en las versiones Tope de ambos carros Y el Mobi Tiene algunas ventajas Sobre el Quid Pues cuenta con espejos De ajuste eléctrico Llave tipo navaja Sensores de reversa Y todas sus versiones Vienen con tacómetro Y computador de a bordo Además el volante Del Mobi Se puede regular En altura Y la silla del conductor Se puede ajustar fácilmente En varias posiciones ¿Cómo están en temas De conectividad? Las versiones básicas Del Quid Traen un radio sencillo De doble DIM Pero el Outsider Viene con el sistema Midian Up Que es muy bueno Y se puede conectar Con Apple CarPlay Y Android Auto Mientras que todos los Fiat Traen un radio De instalación local Poco intuitivo El cual es algo Complejo de usar Y cuya conexión USB Se realiza Mediante un cable En la guantera Aquí la ventaja clara Es para el Renault Sobre todo En la versión más equipada Que trae uno De los mejores sistemas De infoentretenimiento De su segmento ¿Cuál es más suave De manejar? Si bien todas las versiones Del Mobi Tienen dirección hidráulica El Quid Outsider Viene con dirección eléctrica Más suave a baja velocidad Y en maniobras En el tráfico Ambas suspensiones Absorben bien los baches Y resaltos Pero la del Mobi Es más suave Y amortiguada Mientras que la del Quid Es algo más dura Y ruidosa Los pedales Y la palanca del Mobi Ofrecen un tacto Mucho más suave Y refinado Si ofrecen una buena altura Con respecto al piso Con un poco más De 16 centímetros Más exactamente 16.2 y 17.3 centímetros Dependiendo la versión El Fiat Mobi Incluso ofrece Un despeje al suelo Mucho mayor Que otros City Cars De su categoría Pero el Quid Va mucho más allá Ya que ofrece 7 milímetros más O sea 18 centímetros Con respecto al suelo Que se va a notar mucho Cuando vaya con cupo completo Aquí hay otro punto Interesante para notar Ya que ambos equipan Rines de 14 pulgadas En el caso del Mobi Dos de las versiones Traen rines de lujo En medidas de 175.65 Y 4 pernos Mientras que el Quid Ofrece En todas sus versiones Rines de 14 pulgadas En medidas 165.70 Con 3 pernos Y embellecedores Copas o tapas ¿Cuál de los dos Tiene un mejor desempeño? La verdad es que Ambos vehículos Montan un motor De 1 litro Pero la diferencia Es que el Quid Es de 3 cilindros Y 12 válvulas Mientras que la del Mobi Es de 4 cilindros Y 8 válvulas Las relaciones de potencia Son similares 66 caballos Versus 68 Y 93 newtons Metros de torque Versus 92 Ambos montan una caja mecánica De 5 velocidades En el caso del Quid Ofrece un mejor pique Y más fuerza al arrancar Debido a las relaciones cortas Mientras que en el Mobi Es menos ruidoso Cuando se acelera Y progresa con más suavidad Debido a unas relaciones más largas Por lo que también Habrá que cajearlo Para que tenga mejor respuesta Hicimos las pruebas en subidas Y el Quid Tiene una respuesta Mucho más contundente Aunque el Mobi No se queda colgado ¿Cómo están en temas De consumos Y respaldo postventa? Ambos carros fácilmente Pueden hacer entre 65 y 70 kilómetros Por galón De consumo promedio Sin necesidad De conducir lento Todo dependerá Del manejo De cada persona Porque también Hay que mencionar Que los dos carros Necesitan ser revolucionados Para dar una buena respuesta En sobrepasos O en una pendiente Y en cuanto al servicio Postventa La red Renault Es más amplia A nivel nacional Mientras que Fiat Viene creciendo fuertemente Ya que ahora Es importada Por la multinacional SKRG Los mismos que representan Marcas como Jeep, Dodge, Ram, Volvo Y Peugeot Lo cual mejora La disponibilidad De repuestos Y talleres A nivel nacional Finalmente Solo tenemos por anotar Que el Renault Quid Se destaca por Su oferta en seguridad Su amplio baúl Conectividad Y buen despeje Con respecto al suelo Mientras que el Fiat Mobi Brilla por su mejor Equipamiento en confort Mayor refinamiento En general Suave suspensión Un comportamiento Dinámico más preciso Y un interior Ligeramente más amplio El Renault Podría mejorar En cuanto a espacio interior Y más presencia En elementos de confort Mientras que el baúl El funcionamiento De la radio Y la falta Del tercer apoyo a cabezas Son los puntos mejorables Del Fiat Mobi Espero les haya gustado Esta comparativa Finalmente son dos Muy buenos productos Que ofrecen una buena relación Costo-beneficio Y seguro Se acomodará Al perfil De cada uno De ustedes Si les gustó este video No olviden darle like Compartirlo Hacer algún comentario En la descripción Del mismo Y no olviden suscribirse A nuestro canal de YouTube Para seguir haciendo videos Como este Nos vemos en un próximo video